Licenciada, ya estoy compartiendo. Por favor, puede iniciar. Bueno chicos, dándoles la bienvenida. En esta oportunidad y en esta clase vamos a tocar la gestión de los documentos. Y yo les quería hacer una pregunta, así como está en el enunciado, para que ustedes puedan participar. ¿Qué pasa si una empresa no implementa una gestión documental? ¿Qué creen que podría pasar? A ver, opinen chicos, opinen. Puntos adicionales, por favor, para las chicas que participen. ¿Qué creen que puede pasar en una empresa donde no hay gestión documental? Documentaria, gestión de archivos. ¿Qué creen que puede pasar en una empresa? En una empresa no hubiera eso, hubiera dificultad para poder ordenarlo, nuestro archivo o cualquier cosa que nosotros queramos urgente. Muy bien, muchas gracias por el aporte. Francis, también nos menciona su opinión. En su mayoría, en realidad, están en lo cierto, chicos. ¿Qué pasaría, no? Si nosotros nos ponemos en el lugar de un dueño de una organización o de un jefe o de un funcionario en una entidad pública, por ejemplo, si la gestión documentaria en la empresa no está llevada de la forma correcta, definitivamente habría un desorden. Y no solo desorden. ¿Ustedes creen que operativamente esta empresa podría realizar sus actividades con normalidad? Ahí también habría inconsistencias. ¿Por qué? Porque un documento o un archivo es muy importante llevar. ¿Qué nos dice? A ver, nuestra PTT nos menciona, ¿no? En el corazón de la soperación eficiente de cualquier empresa se encuentra la gestión de documentos, archivos para las secretarias, asistentes, managers. La capacidad de organizar y mantener estos recursos críticos y que sean físicos o digitales es fundamental para el funcionamiento diario de la oficina. Definitivamente, si no, imagínense, un claro ejemplo, ¿no? Vamos a realizar una carta de presentación de una empresa a otra empresa donde vamos a brindar nuestros servicios, por ejemplo, podemos hacer una asesoría en recursos humanos, ¿no? Una consultora de recursos humanos va a brindar el servicio de asesorar a una empresa, ¿no? ¿Cómo estas acciones, cómo se formalizan? Mediante documentos, ¿verdad? Porque entendamos que a nivel empresarial, a nivel organización, yo puedo tener una conversación con la otra parte, ¿no? En este caso que va a ser el cliente y el que va a brindar el servicio. Puedo tener una conversación, pero esta conversación tiene que estar formalizada. ¿Y cómo se formaliza? Mediante un documento, ¿no? Mediante un documento donde ambas partes firman y están de acuerdo, ¿no? En constancia de estar de acuerdo de los puntos tratados en esta reunión que va a ser una reunión de cierre de la venta de un servicio, ambas partes firman. Y estos documentos están, este, tienen que ser resguardados, ¿verdad? Puede ser físico o también puede ser digital. Ahora, como hemos visto en la clase anterior, ya se maneja bastante el tema de todo lo que es las herramientas informáticas. Entonces, teniendo como premisa esto, y si nosotros nos vamos al caos de ponernos a pensar qué pasaría si es que no tenemos estos documentos en la empresa, habría un desorden, uno, no habría sustento de las acciones de todas las áreas que realiza. No habría un sustento, no se formalizan las acciones ni las operaciones, ¿no? Las operaciones son todos los procesos en diferentes áreas que pueda suceder. En este caso, si volvemos al ejemplo de la firma, ya cerraron el trato, firmaron un contrato, llegaron a ciertos acuerdos. ¿Qué pasa si por ahí la consultora, este, no cumple uno de los acuerdos? ¿Qué tendría que pasar, chicos? ¿Qué tendríamos que buscar? El contrato, ¿verdad? Para nosotros hacer valer todas las coordinaciones que se ha tenido previamente, ¿verdad? Y cómo se ha cerrado el trato. Y si no existe este contrato, ¿qué crea? Conflicto. Y en este caso está creando conflicto en dos empresas, una que es la proveedora y una que es la cliente. Entonces, imagínense ustedes como asistentes administrativos, extraviaron el contrato. No saben dónde está ubicado el contrato. Sí, lo guardé, pero no recuerdo dónde lo guardé. Y el impacto que tiene es muy fuerte. Si se dan cuenta, estamos hablando de repente de una inversión de dinero que va a perjudicar a la empresa si es que esta empresa no reclama que ha pagado por los servicios ofrecidos por esta consultora, ¿verdad? Como se dan cuenta, el hecho de gestionar documentos y archivos en una organización o empresa es el corazón de las organizaciones y de las empresas. Porque mediante ello hay un respaldo formalizado de todas las acciones que realizamos en la empresa. Siguiente, por favor. ¿Qué se refiere gestión de documentos y archivos, no? Ya hemos visto la importancia. ¿Qué pasaría si es que no tengo esta gestión? ¿A qué se refiere en sí, no? Es el conjunto de normas, técnicas, prácticas usadas para administrar los documentos de todo tipo, recibidos y creados en una organización. Facilita la recuperación de la información. Desde ellos, determina el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminarse, lo que ya nos sirve y asegurar de la conservación a lo largo del plazo de los documentos más valiosos, aplicando los principios de racionalización y economía, siempre al servicio auxiliar de la disciplina. Por ejemplo, chicos, hay algunas organizaciones que sí tienen bien establecidos el tema de sus plazos. En algunas organizaciones, por ejemplo, hay documentos que sí, pues, ¿no? Documentos que tienen validez vitalicia, que es por siempre, definitivamente siempre están guardados. Hay otros que no necesariamente van a servir para un largo periodo de tiempo, pero en lo promedio nos menciona la ley que nosotros debemos guardar cinco años el tema del resguardo de la documentación. ¿Por qué? Porque cuando hay algún ente supervisor en la empresa, ya sea, por ejemplo, Ministerio del Trabajo, su Nafil, viene y te solicita la información, ¿no? Por ejemplo, a un área de recursos humanos, su Nafil, cuando va a ser una inspección sobre los colaboradores que están en planilla, por ejemplo, ¿no? Tú eres asistente administrativo de recursos humanos, tienes que tener tú guardado, por ejemplo, las boletas firmadas de tus colaboradores. Entonces, lo menciona la ley, ¿no? Entonces, no es que viene la inspección y el inspector de su Nafil te diga, ¿no? O sea, a ver, por favor, bríndenme la documentación donde se puede apreciar las boletas firmadas por los colaboradores. Tú le dices, sí, yo les hice firmar, pero ¿dónde está la documentación? Necesito ver, porque definitivamente el hecho de que ellos puedan firmar, ahora se puede manejar una firma digital o se puede manejar la firma física, pero se debe tener la documentación, ¿no? Tú sacas, si lo archivas en físico, tu archivador, y te piden por periodos, ¿no? No es que los que tú desees, ¿no? En el requerimiento es específico, ¿no? Te dicen el periodo, todo el periodo 23 de los colaboradores, de 5 colaboradores, ¿no? Tampoco es que te pidan de todo. Hay casos que sí, pero normalmente lo hace aleatoriamente. La Zona Fila hace la solicitud de documentación aleatoriamente, ¿no? Como una forma de verificar que la empresa está cumpliendo con los procesos y los derechos de todos los colaboradores. Entonces, esto también se puede aplicar en el tema de que hay empresas. Otro caso también es que hay empresas que, por ejemplo, no tienen mucho espacio a nivel físico para estar archivando su documentación. Pero, ¿qué hacen? ¿Qué hacen también para tener este respaldo? Tercerizan el servicio de guardar esta documentación en otras empresas. Hay empresas logísticas especializadas que se dedican a la custodia de los documentos. Por ejemplo, hay uno que se llama, este, ay, si me fue de la mente. Ah, no recuerdo. Pero en realidad, chicos, o sea, hay estas empresas tercerizadoras, ¿cómo tú lo manejas, no? En tu oficina, tú eres el asistente administrativo, llega el cierre del año y toda la documentación que tú has manejado en ese año y tiene que ser resguardada mayor a tres o cinco años, tú la tienes que, haces una lista de esta, haces tipo un inventario, ¿no? ¿Qué tipo de documentos estás considerando? Si estos documentos, su numeración de los documentos, de qué trata, e incluso también hacen un tema de asegurarlo, ¿no? Se asegura con un tipo, con un pin de seguridad y ahí le ponen una numeración. En caso, haya algún caso en la empresa y se solicite esta información, definitivamente tú haces tu requerimiento a la empresa tercera, le dices, ¿no? En la lista que yo he enviado, en la caja número 400, yo tenía esta documentación y ahora me sirve. Por ejemplo, un claro ejemplo. Tenemos el ejemplo de que, en atención al cliente, hubo una queja. Por ejemplo, ¿no? En el mundo retail hubo una queja. Un cliente presentó una queja. Este cliente no cuenta con la boleta ni la factura del producto que ha comprado, pero él asegura que se ha comprado. En atención al cliente verifica que verdaderamente la persona, mediante su tarjeta de crédito, ha hecho esta compra y esta compra está a su nombre. Pero nosotros necesitamos contar con la documentación de la factura o la boleta. ¿Por qué? Porque el cliente lo está solicitando y está en todo su derecho, tiene derecho a pedir duplicidad del documento. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A este cliente le robaron sus productos en su casa. Y al robarle sus productos en su casa, la policía hizo un incauto, incautó un domicilio y encontraron los productos. Pero para que a este cliente le devuelvan estos productos, tiene que presentar las facturas y las boletas de sus productos. Pongamos un ejemplo específico. Un televisor. Este televisor no le pueden devolver si es que no tiene la factura o la boleta. Entonces, el cliente solicita a la empresa. Pero este documento ya ha sido guardado, ha sido derivado a una empresa logística. Entonces, el cliente sustenta por qué necesita la documentación y tú como asistente administrativo haces la gestión, ¿no? Haces la gestión con la empresa tercerizadora que está custodiando ese tipo de documentación. Y le facilitas, ¿no? Y miren el plus de que sí se puede tener resguardado el tema de las boletas y las facturas. A nivel físicas o también a nivel virtuales, ¿no? En caso no se encuentre, por ejemplo, en el sistema registrado desde muchos años, debería haber un respaldo físico de este documento. Como les digo, chicos, la gestión de documentos y archivos es muy importante. ¿Por qué respalda las acciones que realiza? En este caso, que ha respaldado la acción de la compra y venta y por el lado del cliente ha respaldado la propiedad de este producto. Siguiente, por favor. Y para entender mucho mejor, vamos a disgregar el tema de documentos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando nosotros definimos documento? Un documento es un testimonio material de un hecho o un acto realizado. En función a las instituciones, las personas físicas, jurídicas, públicas y privadas. Recordemos que también nosotros manejamos documentación con los entes públicos, ¿no? El tema de mandar solicitud a la municipalidad, el tema de hacer el pago, incluso las boletas que nosotros manejamos, ¿no? También son documentos, las facturas, las boletas que nosotros manejamos por el pago del servicio de la luz, por el pago del servicio del agua y indeterminadamente también podemos manejarlo así. No veo el material, por favor. No, señorita. Ahora sí. Ya, listo. Como les decía, en las empresas públicas y también en las empresas privadas. Registrando en una unidad de información, qué tipo de soporte pueda tener, ¿no? Puede estar en un papel, puede estar en una cinta, puede estar en, bueno, los disquets ya no se utilizan, pero también, por ejemplo, las fotografías también son un documento. Normalmente en las empresas y en las organizaciones, cuando hacen sus informes, ha habido, por ejemplo, en Plaza Bea, ¿no? Ha habido muchas lluvias en esta época, ¿no? A nivel geográfico ha habido un campo, ha habido lluvias. El gerente o el administrador tiene que hacer su informe. Y este informe contiene fotografías, porque ustedes saben que a veces cuando uno comunica algo, también tiene que estar respaldado con las pruebas fotográficas. Esto también viene a ser un documento. Las fotos vienen a ser un documento. El registro que se puede hacer también de las actividades, por ejemplo, el compartir del Día de la Madre. Ustedes han visto, las empresas ahora ya publican en sus páginas de Facebook, publican en sus páginas de LinkedIn, sus fotos con un pie de foto, explicando qué es lo que ha sucedido, ¿no? Normalmente cuando han tenido éxitos, premiaciones, reconocimientos a nivel nacional, e incluso hay casos que han ganado el Grace Place to Work y también hacen un registro fotográfico de ello. Ello también es un documento. Algún video de alguna situación que ha pasado también viene a ser un documento. ¿Ya? Ahora, ¿qué viene a ser un archivo? El archivo es el conjunto de documentos. La suma de estos documentos viene a ser un archivo. Por las personas físicas, jurídicas, públicas o privadas en ejercicio de su actividad. Si logran ver el grafiquito ahí, de manera digital tenemos el archivo, los documentos que podamos manejar, ¿no? Puede ser un memorándum, puede ser una solicitud, puede ser un certificado. Y dentro de ellos, vemos la carpetita que ya viene a ser un archivo, ¿no? La carpeta, el archivo, documentación, este, no sé, memorándum, periodo, enero 2014. Memorándum, periodo, enero, febrero 2014, ¿no? Que es una forma de nosotros ordenarnos cronológicamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí tenemos claro lo que es un documento y un archivo. El documento es en sí el memorándum, la carta o la solicitud. Y el archivo es el conjunto de ellos. Un conjunto de archivos, ¿ya? Un conjunto de documentos. Siguiente, por favor. ¿Sí? ¿Qué tipos de documentos nosotros manejamos en una organización, en una oficina, no? ¿Qué tipos de documentos nos va a tocar a nosotros organizar? Es lo que nos menciona nuestro PPT. Cada oficina tiene un conjunto único de documentos. Sin embargo, son universales y merecen especial atención. ¿A qué se refiere con cada oficina, no? Cada área de cada empresa maneja su propia documentación, ¿no? Por ejemplo, un área de seguridad y salud en el trabajo va a manejar, por ejemplo, documentación referida a entregas de EPPs, ¿no? Ha habido, este, ellos están encargados de velar por la seguridad del colaborador en el trabajo, ¿no? Entonces, les entregan las EPPs y al momento de hacer la entrega del EPP, ellos levantan un acta o una lista donde los colaboradores firman la recepción de estos EPPs. Es un tipo específico de documentación que va a manejar en el área de, en el área, por ejemplo, de recursos humanos, las planillas de los pagos a los trabajadores, también es un documento específico que va a manejar cada área, ¿no? A eso se refiere esta, esta preposición que ponemos en el PPT, es que cada área va a tener documentación específica que puede manejar, ¿no? Indistintamente, por, según su especialidad, según su, según su, según su, según su, según su rama a donde ellos están derivando las funciones que tienen, van a tener un tipo de documentación específica. Pero, lo que nos menciona también es que, igualmente, en todas estas áreas se manejan facturas, contratos y correspondencias. Son documentos que en su mayoría, todas las áreas tienen. Facturas, ¿no? Si hacemos una comparación, puede ser el área de recursos humanos, puede tener una factura de que ha recibido, ha mandado a hacer loncheras para los colaboradores. Entonces, tiene su factura de loncheras. El área de contratos, el área de contratos, o sea, y también, si vamos, seguimos en este, en este, en este ejemplo de recursos, en el área de recursos humanos, ha tenido sus facturas de sus loncheras. También ha tenido su contrato, qué cantidad, qué calidad, qué modelo, y también la correspondencia. La correspondencia es cualquier documentación que te tiene que llegar o tú tienes que enviar a otro lugar, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a la vida real, chicos, todas las oficinas en general manejan este tipo de documentación, ¿no? Las facturas, los contratos y la correspondencia. Siguiente, por favor. Ahora, nos dice que hay métodos de cómo almacenar nuestra información. Nosotros, como asistentes administrativos, debemos ser bien específicos al momento de nosotros almacenar esta información. Por ejemplo, si antes de entrar a esto, yo les comento, ¿no? Ustedes cuando han entrado a una oficina han podido ver, por ejemplo, en una sola empresa. Han entrado a dos oficinas, han podido ver que tienen sus stands ordenados, ¿verdad? Y tienen sus archivadores, por ejemplo, y están forraditos de un color en específico, ¿no? Un área es verde, otro área es rojo, otro área es celeste, azul. Ya va a depender de cómo está manejando la política de gestión documentaria de esa empresa. Pero es un método de almacenamiento. Y dentro de esto, nosotros tenemos para una mejor lectura también, métodos para poder almacenar de la siguiente manera. Del método alfabético. ¿A qué se refiere el método alfabético? Si, por ejemplo, ¿dónde he podido observar el método alfabético almacenamiento de información? En la reñeca. En la reñeca, cuando tú vas a ir a recoger tu DNI, porque el DNI obviamente es un documento. Han visto ustedes al momento de que les entregan el documento, ellos abren su cajoncito y está seleccionado por letra, ¿no? Por letra A, B, C, han generado tipo un palomar en el cajón y han seleccionado, han ordenado de esa forma. ¿Para qué? Para que tengan más rapidez al momento de poder entregarles los DNIs, ¿verdad? Eso es de la forma alfabética. De forma geográfica. De la forma geográfica podemos tener, por ejemplo, si se manejan sedes. Tú tienes tus archivos y puedes tener tus archivos manejados por sedes, ¿no? Sede número uno, sede número uno que es Huánuco, por ejemplo. Sede número dos que es Lima. Sede número tres que puede ser este Chimbote. Cuatro Chiclayo, ¿no? Pero también tomen en cuenta, chicos, que esto va a depender, uno, del giro del negocio. Dos, de las necesidades, tú como asistente administrativo, que puedas generar en torno a que la información la puedas conseguir más rápido y la puedas ordenar de forma más rápida también. También podemos tener el tema de numérico. ¿Numérico a qué se refiere? Que puedes tú ordenar todos tus archivos y tus documentos en forma de número. Primero, normalmente nosotros cuando hacemos memorandos, ordenamos de forma numérica, ¿no? Memorando a un número 001 de la oficina tal a la oficina tal. Memorando 002 de la oficina tal a la tal. Cuando alguien te solicite y te diga, necesito la copia del memorando 01, 0 tal, tú ya lo tienes, porque tienes tu archivo que dice memorandos, y dentro de tu archivo que dice memorandos, has enumerado tus memorandos, ¿no? Normalmente este tipo de métodos se utilizan en estos documentos. Y el ideográfico es dependiendo a qué tema está tratando este documento, ¿no? Puede ser, valgamos a un ejemplo, puede ser si yo manejo el tema de, si yo hago un trato con personas que pertenecen a cierta religión, entonces ya tengo, ¿no? Tengo yo mis carpetas definidas por la religión, por ejemplo, ¿no? Es un poco más libre el tema del ideográfico, pero como les comento, chicos, a nivel de asistentes administrativos, debemos pensar qué yo necesito en mi oficina, ¿no? Qué tipo, qué método de almacenamiento yo podría utilizar. Pero normalmente son las cuatro metodologías que podemos nosotros utilizar al momento de hacer una organización de nuestro almacenamiento de nuestros documentos y archivos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hacer una diferenciación. ¿Por qué? Porque ahora tenemos dos tipos de organización, métodos que podemos utilizar, ya que ahora, antes normalmente, pues, todo se manejaba físicamente, ¿no? Todo era, por no decir, era gran cantidad de documentación que manejaba cada oficina. Ahora ya no, definitivamente el hecho de tener un correo y el hecho de poder tener un drive o un drawbox, como les comentaba en la clase pasada, hace que nosotros no tengamos que demandar cosas físicas. Pero, en nuestra realidad del país, aún todavía mantenemos el hecho de tener documentación física. Es por eso que vamos a tocar los métodos de organización a nivel físico. Tenemos las carpetas y los archivadores. Son fundamentales para categorizar y almacenar documentos. Es esencial etiquetarlos correctamente y detener un sistema en su lugar, ya sea alfabético, cronológico o por temática. ¿A qué se refiere? Justamente ahí iba con los archivadores, chicos. Ustedes tienen la potestad como asistentes administrativos, por ejemplo, ¿no? Si en una empresa o en una organización, tú puedes observar, ¿no? Cómo están organizándose las demás áreas y tú puedes decir, por ejemplo, si ya hay ciertos colores, tú puedes elegir un color de tu preferencia o en caso haya alguna política o tu administrador te mencione, ¿no? Esta área la manejamos con color lila, por ejemplo. Ah, ya, entonces todos los archivadores que tú puedas tener tienen que tener color lila, tienen que estar forraditos, identificados cada archivador. Porque imagínate, tienes una fila de archivadores, pero no sabes qué documentación está adentro. Cuando tengas que buscar, definitivamente no vas a saber cuál coger primero y ser más eficiente en el manejo de tu información. Eso puede pasar, chicos. Y por eso también tiene que estar etiquetado y también asignado en un lugar, ¿no? Todo lo referido a facturas por periodos definitivamente tiene que estar de manera ordenada, cronológica y también etiquetada correctamente. Luego también tenemos lo que son las etiquetas y divisores. Estas herramientas permiten segmentar la información dentro de las carpetas y los archivadores, facilitando la búsqueda rápida de documentos. Entonces, normalmente, chicos, cuando usamos etiquetas y divisores, cuando la documentación es en poca cantidad, ¿no? Si, por ejemplo, tú tienes contratos, ¿no? Puede ser contratos de arriendo y manejas solamente dos sucursales. Y dentro de un solo archivador puedes tener tus dos contratos de estas dos sucursales, pero separado, ¿no? Sucursal Lima, sucursal Huancayo. Entonces, ya tú has separado mediante un divisor. Y lo etiquetas, ¿no? Le haces su pestañita. En algún momento, chicos, tú, como asistente administrativo, dices, no, lo voy a dejar sin etiqueta. Pero cuando tú necesitas la información, rebotarla con tu administrador. Tu administrador te pide, necesito el contrato tal, por favor, de la sede Huancayo. Si tú demoras en encontrar esta información, es porque no la has etiquetado bien, ¿no? O no la has dividido. Al momento de abrir el archivador, si lo tienes tú bien etiquetado, levantas la pestañita, esta es la que yo necesito, y le brindas la copia o el respaldo de este documento. Luego también tenemos las zonas de archivo. Tener áreas específicas para el almacenamiento, ya sea un armario, una habitación o un espacio específico. Puede ayudarte a mantener el orden. Como les comentaba, chicos, siempre hay un lugar donde se tiene que destinar a guardar estos archivadores. ¿Qué pasa? Algunas oficinas o algunas empresas, y yo he visto ahora en la actualidad, en mi último trabajo, por ejemplo, que era el tema de la oficina de operación, la oficina de mejora continua. En la oficina de mejora continua trabajan el tema de procesos, ¿no? Realizan los flujogramas de los procesos. Y en esos procesos evalúan, ¿no? Qué pasos se podrían suprimir para que la operación sea más fácil, más rápida, por ejemplo. Y, ¿qué pasaba? Los cambiaron de oficina y no les destinaron un lugar preciso donde puedan ellos almacenar toda su documentación. Y en algún momento se les extravió un archivador que estaban preparando ellos para nosotros pasar una inspección de ISO, de ISO 9001. Miren qué impacto tiene el hecho de que en su momento no hayamos destinado una zona correcta para el archivo. Se ha tenido que volver a hacer toda la documentación de cero. Hemos empezado de cero a volver a hacer toda esa documentación porque el archivador se había extraviado. Y todo porque no tenía una zona asignada donde guardarse esta documentación. Si se dan cuenta, el impacto que pueda tener el hecho de no asignar un lugar preciso, un lugar que todos tengan acceso, el tema de que puedan utilizarlo, ¿no? En un área, por ejemplo, es muy importante. Siguiente, por favor. También tenemos los tableros y las pizarras. Aunque no se utilizan para almacenar los documentos, son herramientas valiosas para la organización visual. Y ayudan a tener un resumen rápido de tareas, fechas, límites y recordatorios. A nivel físico también. Ustedes han visto que cada oficina también tiene su tablerito, ¿no? Normalmente puedes usar tu tablero y poner un proceso Canvas. ¿Qué es un proceso Canvas? Es un proceso donde tú identificas, ¿no? Qué documentos han ingresado, qué documentos estás procesando y qué documentos ya está saliendo o ya los tienes listos, ¿no? Es una forma también de organizarte. Luego también tenemos las cajas de almacenamiento. Para aquellos documentos que no se necesiten diariamente, pero que deben ser conservados. Las cajas de almacenamiento bien etiquetadas y adecuadamente son esenciales. Como ya les mencioné, chicos, también el tema de las cajas de almacenamiento. Yo logré ver en mi trabajo anterior que había documentación, por ejemplo, había liquidación de colaboradores que estaban almacenadas en cajas sencillas. Y lo habían guardado al fondo en un almacén. Había llovido y estas cajas se habían mojado y se habían ajado. ¿Qué pasó? Sunafin nos pidió una documentación de una liquidación y la liquidación estaba totalmente dañada. No podíamos dar una respuesta de esta forma. ¿Qué se tiene que hacer en esos casos? Buscar al colaborador, reconstruir la documentación. Y es algo que no deberíamos recurrir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que resguardar de forma correcta y en un lugar correcto almacenar esta documentación, ¿no? Si tú como asistente administrativo tienes documentación que tienes que guardar, que tienes que almacenar. ¿Por qué? Porque te dicen que sí. En esta empresa guardamos la documentación con antigüedad de tres años. O en esta empresa guardamos la información con antigüedad de cinco años. Tú tienes que solicitar un espacio adecuado y también los materiales adecuados, ¿no? No es solamente como en algún momento me escuché mencionar. O sea, no me dieron una caja, no me dieron el lugar. Y al momento que a ti te soliciten información, quien queda mal en este caso es el asistente administrativo. ¿Por qué? No es que van a decir, no, la empresa no te va a decir, no, yo no te he dado un espacio o no te he dado el material para que tú almacenes bien. Pero tampoco me lo has solicitado, ¿no? Y si me lo has solicitado, no has insistido, me hubieras comentado la importancia de esta documentación que tiene que ser almacenada y referida a tu área, ¿no? Siguiente, por favor. Tipos de clasificación documentaria. Tenemos tipos de nuestros documentos, ¿no? Nos dicen, tenemos una clasificación funcional. ¿A qué se refiere? Se tienen en cuenta las funciones de la identidad, de la entidad que genera los documentos. Los documentos se agrupan según la función que son el reflejo o bien según las actividades de las que son un resultado. También tenemos la clasificación orgánica. ¿A qué se refiere? La entidad necesita de una estructura organizativa que le permita su funcionamiento. Los documentos se agrupan siguiendo distintas estructuras administrativas de la institución que le emana. Aquí podemos, pues, en el tema orgánico podemos mencionar el tema de un organigrama estructural, ¿no? Que podamos nosotros tener almacenados, porque esto también es parte de inspección. La ley te dice que tú tienes que contar con un organigrama al momento en que es una fil solicita, ¿no? Solicita documentación y en algún momento te dice, por favor, adjunte el organigrama de la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley te menciona que debes contar con un organigrama. Por eso, todas las empresas normalmente, al momento de constituirse, lo primero que hacen, pues, es misión, visión y definir su estructura orgánica. Luego también tenemos la clasificación por materiales. Este elemento no deriva directamente de la entidad, sino de la percepción que se tenga de la misma o de las actividades. Los documentos se agrupan tras analizar el contenido de los mismos, para después establecer grupos según los asuntos de los que trata. Como les comentaba, si ustedes, vamos a ser asistentes administrativos en una pequeña empresa, ustedes deberían tener, este, horarias, ¿no? Sería lo ideal. Documento que me ha derivado el área de marketing, documento que me ha derivado el área de logística, los documentos que me ha derivado el área de ventas. Así ya no hay una mezcla de todos tus documentos según la materia que estás tratando, ¿no? Es lo más recomendable. Incluso en tu bandeja también, que ya lo vamos a ver posteriormente. Siguiente, por favor. Organización de archivos físicos, dice, ¿no? A ver, tenemos la clasificación y la categorización. Crea categorías claras para tus documentos, utilizando etiquetas y carpetas con nombres descriptivos. Organiza los archivos alfabéticamente por fecha o por tema para facilitar tu búsqueda. Todo lo que estamos hablando, chicos, en realidad el objetivo es reducir tiempos, ¿no? Reducir tiempos para que tú puedas encontrar la información precisa. Indexación. Indexación. Desarrolla un sistema de indexación claro y coherente para que tus archivos físicos... Esto podría incluir un registro maestro que enumere todos los archivos con su ubicación física. ¿A qué se refiere esta indexación? Por ejemplo, tú como asistente administrativo podemos ponerte en recursos humanos. Estás manejando tus planillas, ¿no? Tus planillas de todos los meses. Planilla de enero, febrero, planilla de marzo, abril. Ya, hasta febrero. Hasta marzo, ¿no? Porque ahorita estamos a abril, todavía no es cierre del mes. Y entonces tú en tu archivador, en la primera parte, a esto se refiere, ¿no? En la primera parte, la primera hoja puede ser tu separador que diga, ¿no? Planillas de colaboradores. Y en la siguiente hoja tú realizas un pequeño resumen. Resumen de lo que está conteniendo este archivador. En este caso tú pondrías, ¿no? Planillas de colaboradores. Puedes poner punto uno, planilla del mes de enero, planilla del mes de febrero, planilla del mes de marzo. Ahora, si nos vamos a algo más detallado todavía, podemos poner planilla del mes de enero. ¿Qué colaboradores estás considerando en enero, no? Porque ustedes saben el movimiento del personal. Puede ser que en enero hayan 20 colaboradores, en febrero hayan 19, y en marzo hayan 30, por ejemplo, ¿no? Entonces tú, para cuando te pidan, por ejemplo, la planilla, tú agarras y ya tienes ahí, ¿no? Tienes ahí detallado el tema, por ejemplo, de las boletas, ¿no? Te agarras y tu Excel ya está detallado. ¿Boletas de qué colaboradores? Todos los colaboradores. Incluso es una manera de cómo tú verificar que esté todo. Por ejemplo, tú has prestado un archivador a alguien y tú no sabes qué documentación había adentro. Y esto de la indexación te ayuda, ¿por qué? En tu registro de Excel, en tu cuadrito, tú has detallado uno por uno. Si has entregado 15 boletas de pago al área contable, por ejemplo, que te ha pedido que va a revisarlo, cuando ellos te retornan la documentación, tú revisas qué esos 15 estén, porque va a estar detallado en tu pequeño cuadro que va a estar como hoja primaria, ¿no? Como base de qué es lo que contiene este archivador. Luego también tenemos el etiquetado, el rotulado, como les mencionaba. Utiliza etiquetas, rotuladores de colores, y el almacenamiento eficiente, ¿no? Utiliza muebles, el archivo adecuado, estanterías, cajas para maximizar el espacio y mantener los documentos seguros, como ya les expliqué. Siguiente, por favor. Gestión de documentos digitales, la era del papel cero, ¿a qué se refiere, chicos? Como ya les decía, la tendencia definitivamente en las organizaciones es operativamente, y en caso de costos también, es reducirlos, ¿no? ¿Y cómo reducimos costos? El hecho, por ejemplo, de tercerizar este almacenamiento es también reducir costos. Ya no lo hago yo y me tengo espacio para poner quizás otra oficina. O de repente, ¿no? En este caso, el tema del uso del papel. Si mensualmente yo compraba 5 millares de papel para abastecer las oficinas, ahora ya no las hago. Entonces, ahí también hay un ahorro, ¿no? El tema del papel, el tema de las impresoras. Si nos damos cuenta, es bastante el impacto. ¿Por qué? Porque adicionalmente a eso, también el tema de tener espacios para nosotros guardar físicamente la documentación, también es un tema de ahorro. ¿Por qué no hay ese lugar que estaba destinado para guardar la documentación? Ahora yo le puedo dar otra utilidad, ¿no? Entonces, ya estoy ganando metros cuadrados en la empresa. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tenemos? La digitalización. Convierte los documentos físicos en archivos digitales utilizando escáneres. Muy bien. Por ejemplo, en una clínica, si anteriormente todas las historias de mis pacientes están de manera física, porque el doctor lo realiza de manera física, ahora yo al momento de hacer mi digitalización de documentos, los que la empresa decide poner un nuevo programa, un sistema operativo, donde ya el registro de todas las historias van a ser de forma digital. Pero, ¿qué va a pasar con los documentos que anteriormente se habían generado? Se tiene que hacer un proceso de digitalización. ¿Por qué? Porque definitivamente si ya nosotros estamos migrando de un tema, de llevar una documentación física a llevar una documentación digital, toda la documentación que no esté dentro se tiene que alimentar de información, ¿no? Para también tú tener un historial de esta información, y no perder información valiosa. El diagnóstico de un paciente es información muy valiosa, que tiene que ser registrada. Independientemente, ¿no? Porque incluso hay empresas que ahorita, en este momento, están haciendo este proceso de migración y contratan personal adicional para que también puedan hacer este proceso de digitalización. O en caso de los asistentes administrativos, tus memorándums, por ejemplo, tú has entrado a trabajar en el mes de febrero, los memorándums de enero no han sido digitalizados, tendrías que digitalizarlos, ¿no? De forma ordenada, para que no tengas ningún inconveniente, y así digitalmente ya lo manejas todo y estaría muy bien. Por ejemplo, también tenemos el hecho, en la Universidad UTP, los FIIs de los docentes. Ustedes saben que al momento de que el docente hace su ingreso a trabajar a la universidad, tiene que brindar su CV, pero hay docentes que han entrado antes de que se instale este sistema operativo de manera digital, ¿no? Por ejemplo, en el Dropbox. Ahí manejamos el tema de tener todos los FIIs de los docentes en un Dropbox. ¿Ya? Entonces, ya nos brindaban el link y nosotros subíamos de los nuevos ingresos, pero los ingresos anteriores también tendríamos que digitalizarlo, ¿no? Ya se solicitaban los documentos físicos y teníamos que escanear toda la documentación de los docentes que habían entrado anteriormente a hacerse operativo este sistema, ¿no? De Dropbox. Entonces, a eso se refiere una digitalización, ¿no? Es un proceso de migración donde digitalizamos mediante escáneres. Luego también tenemos lo que es la organización de archivos. En carpetas, en subcarpetas, y tu sistema de almacenamiento. Eso sí, definitivamente todos hemos realizado alguna funcionalidad a nivel en nuestra PC de asignar, ¿no? Una carpeta general y esta carpeta esté subtitida, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema puedo obtener mi archivo file de colaborador y mis subcarpetas o mis subcarpetas que puede ser el nombre de cada colaborador, ¿no? Así lo tenemos. Luego también tenemos sistemas de gestión de documentos, los DMS. Implementa un sistema de gestión de documentos para almacenar, organizar y recuperar archivos digitales de manera eficiente. Los DMS ofrecen funciones como búsqueda avanzada, control de versiones y acceso seguro. ¿A qué se refiere? Un ejemplo claro, chicos, podemos tenerlo en lo que es el SIGA, por ejemplo, ¿no? El SIGA. El SIGA es un programa, un sistema operativo que maneja el ente estatal donde tú haces un registro de la documentación y esta documentación puedes tener las opciones. Ya es un sistema integrado, ¿no? Puedes tener las opciones de recuperar, organizar, diferentes opciones, descargar, subir la documentación. En tiendas peruanas también manejamos el Oracle, como les comentaba la vez pasada, ¿no? En la clase pasada les comentaba que Oracle es una plataforma completa que tiene todos los módulos. Dentro de ellos tiene un módulo que es la gestión de la documentación y es de acuerdo al área, ¿no? Si nosotros tenemos como asistente administrativo vas a hacer la rendición de caja chica, toda la documentación que puedas subir como tus facturas que están sustentando tu gasto de ese mes de tu caja chica, lo puedes subir, ¿no? Si en algún momento incluso el sistema te exige porque haces el registro, tú haces, ¿no? Un factura número uno. He comprado cenas para los colaboradores que van a ser amanecida. Me han salido 50 soles. Pongo el monto y me dice subir la documentación. Yo quiero cerrar el sistema o por X motivo me olvidé, pasó algo. El sistema mismo me exige. Sube la documentación si no, no se va a guardar todo lo que has ingresado, ¿no? Toda la información ingresada al sistema. Entonces, a esto se refiere un sistema de gestión de documentos. Es un sistema donde tú puedes encontrar la documentación y te da opciones infinitas, ¿no? Dependiendo de cada organización cómo ha implementado su sistema operativo de documentación. Luego también tenemos la seguridad y la confidencialidad. Utiliza medidas de seguridad robustas para proteger los documentos digitales confidenciales. Esto puede incluir el cifrado de archivos, la autenticación de usuarios y el seguimiento en una auditoría. ¿A qué se refiere, no? Nosotros sabemos que ahora estamos en la era digital, o sea, es un poco peligroso definitivamente porque a la red pueden entrar todos. Todos tienen acceso a la red, pero las empresas u organizaciones ¿qué hacen? Restringen el ingreso a sus redes, ¿no? Hacen una red interna solamente para las personas que puedan ingresar a ciertas plataformas que definitivamente o también que puedan revisar la documentación. Entonces, esto es el tema de seguridad y confidencialidad. No sé si por ahí alguno de ustedes ha tenido una experiencia de tener que abrir un documento y le sale una ventanita donde hay una llavecita y te pide una contraseña. Si tú no tienes esa contraseña definitivamente no vas a poder revisar este documento, ¿no? A eso se refiere el tema de seguridad y confidencialidad. O también cuando haces un dry compartido, ¿no? Estás elaborando un informe como los ejemplos anteriores de las clases que les mencionaba. Tú como asistente administrativo en tiempo real estás haciendo un informe con todos los jefes pero solamente tienen acceso a los jefes. Persona que no tenga el correo autenticado para ingresar a este archivo o no le hayas compartido el acceso porque incluso al momento de compartir hay niveles de acceso. Niveles para poder solo observar, el nivel para editar y los ambos niveles, ¿no? Para ser editor y también para poder visualizar, ¿no? Entonces, a esto se refiere el tema de seguridad y confidencialidad. Luego también tenemos el tema de respaldo regular. ¿Qué se refiere el tema de respaldo regular? ¿Qué nos dice? Realiza copias de seguridad regulares de tus archivos digitales para evitar la pérdida de datos en caso de falla del sistema o algún ciberataque, ¿no? ¿Qué pasa aquí? También se dice que para tener una gestión digital nosotros tenemos que manejar el tema de los servidores, ¿no? Yo les comentaba la clase anterior que hay tema de servidores, ¿por qué? Porque en tu PC puede pasar alguna situación, tu PC se puede malobrar, la laptop se puede caer, el sistema también puede, puede no funcionarte y la información que tengas tú en estos equipos se puedan perder, pero si tú lo has guardado en la nube, lo has guardado en tu Drive de tu Google, lo has guardado en tu Dropbox, por ejemplo, o lo has guardado en algún servidor en línea que tú puedas tener, definitivamente tú puedes utilizar otro equipo, puedes utilizar otra laptop, puedes utilizar otra PC sin ningún inconveniente y tu información va a estar cargada, guardada y actualizada. ¿Qué pasa mucho? Que nosotros trabajamos con el paquete de Office, ¿no? Con el PowerPoint, trabajamos con el Word, por ejemplo, que estamos redactando un documento y se fue el fluido eléctrico. Se fue el fluido eléctrico y yo no guardé mi información. ¿Qué pasa? Hay un tema de reproceso. Cuando vuelve el fluido eléctrico voy a perder la documentación, ¿no? Y si yo no he configurado mi PC para que este documento sea guardado automáticamente o se pueda recuperar si hay este tipo de cosas, no lo va a recuperar, ¿no? Pero si yo he configurado y también de repente trabajo y me acostumbro a trabajar en tema de que esté en un servidor mediante mi OneDrive, por ejemplo, definitivamente voy a tener un respaldo regular y mi documentación va a estar ahí sí o sí, pase lo que pase, independientemente del equipo que haya utilizado para hacer este registro de esta información. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la forma correcta de archivar mis documentos digitales? La forma correcta de archivar los documentos digitales implica una, organizarlos en carpetas lógicas y jerárquicas, lo que les comentaba, ¿no? Si yo voy a utilizar tiene que ser con nivel de importancia, ¿no? Y también el archivo generaliza la idea, files de colaboradores, y nombres de los colaboradores, ahí ya estás jerarquizando, ¿no? Ya son dos temas distintos. Luego también tenemos emplea nombres descriptivos de archivos como un formato predeterminado. ¿Cómo podemos ver, mi almacenamiento? Yo tengo que tener en claro que si lo voy a manejar, por ejemplo, todos mis documentos en esta carpeta van a ser en Word, todos mis documentos en esta carpeta van a ser en PDF, todos mis documentos en esta carpeta van a ser en Excel, definitivamente ahí también tienes que ver según tu necesidad, ¿no? ¿Qué tipo de archivos vas a utilizar? ¿Qué formato le vas a dar, ¿no? Y también el tema descriptivo del archivo. ¿Qué pasa? Que por ejemplo ustedes cuando trabajan en Word, ¿no? El Word definitivamente cuando tú haces tu documento y no le has puesto un título, automáticamente te guarda como documento uno o doc uno y su extensión, ¿no? TXT y te guardó así y tú al momento de buscar la información de repente tú has redactado una carta de una solicitud en ese documento, tú estás buscando tu solicitud y no la encuentras. Entonces, lo que se recomienda es que describas el archivo, ¿no? Si esto es una solicitud le puedes poner pues solicitud incluso su numeración. Yo tenía en la práctica de poner pues solicitud 001 y ¿qué estoy solicitando? No sé, ponte solicito licencia de funcionamiento. Entonces, cuando ya en algún momento me toque actualizar la licencia de funcionamiento yo ingreso a la búsqueda en la lupita en mi PC o en mi laptop pongo así, ¿no? Solicitud licencia de funcionamiento y ahí me sale mi ejemplito y sobre eso podría trabajar sin ningún inconveniente de manera más rápida porque ya realicé tipo una primera vez y entonces ¿qué significa? Que la segunda vez va a ser mucho más sencillo porque sobre eso, sobre ese ejemplo voy a trabajar, ¿no? Entonces, a eso se refiere emplear nombres descriptivos de archivos. O sea, tienes que ser lo más detallado posible. Corto, pero detallado en el sentido ¿qué es la idea o cuál es el nombre? sobre qué contiene este documento, ¿no? Luego también tenemos que realizar respaldos regulares. Siempre guardar, siempre guardando, ¿no? Siempre guardando. Es muy importante porque como les comenté, pueden pasar X cosas y si no he guardado mi documentación, siempre se tiene que guardar. Y generar metadatos consistentes. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, yo manejaba un cuadrito en Excel donde yo tenía mis rutas más este a nivel a niveles a nivel mi Google a nivel mi Drive de mi Google. Ustedes saben que para nosotros entrar a cada documentación, a cada archivo en tu Drive de Google te genera un link. Entonces, yo que había puesto me generé tipo una base de datos que a eso se refiere, un conjunto de datos organizados que me van a ayudar a más rápido encontrar cada cosa. Por ejemplo, si yo iba a tener una inspección de ZonaFill y había ciertas documentaciones que me habían pedido, entonces yo armaba mi carpetita inspección número 2 con la fecha, fecha de esta inspección. Y en esta inspección cada carpetita, FICE de los colaboradores, sus altas de los colaboradores. ¿Qué es una alta del colaborador? La alta es un documento que se genera mediante Zonat donde tú certificas que el colaborador está ingresando a trabajar a tu empresa, ¿no? Con una cierta descripción de qué modalidad está entrando, cuál es su fecha al inicio, cuál es el tema de su salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta data estaba ahí de esta forma, pero yo cuando, por ejemplo, mi administrador, mi gerente, me decía, necesito específicamente la alta de tal colaborador. Chispas. Entonces, yo ya había realizado mi base de datos donde había considerado, ¿no? Archivo por archivo, qué título tenía, qué contenía y su link. Entonces, yo de frente ya entraba. Ya no era necesario que entre a mi navegador, busque y otra vez vuelva a buscar y vuelva a hacer clic en la subcarpeta. De frente, con el link, es una buena recomendación, chicos, con el link, al toque, al toque. También podemos manejar el tema de, cuando nosotros manejamos gran cantidad de accesos a diferentes programas o a diferentes plataformas que nos brinda la organización, como les digo, un asistente administrativo maneja información sensible y te van a brindar un usuario y una contraseña, para cada plataforma, para cada programa. Entonces, yo también manejaba el tema de tener una base de datos propia mía que estaba encriptada, que nadie más lo podía abrir ese documento, en este caso era un Excel. Yo manejaba el tema de qué plataforma es en Sunat. ¿Qué me asignaron? Me asignaron mi usuario y mi contraseña. En Sunafil, ¿qué me asignaron? Mi usuario y mi contraseña. Entonces, ya lo tenía ahí, ¿no? Cuando yo quería entrar a una de las plataformas, simplemente abría mi base de datos que ya lo tenía yo registrado y me era más fácil, ¿no? Porque realmente, de todas formas, en algún momento también es frágil. Tú te puedes acordar, porque incluso de nuestros correos, incluso de nuestras propias cuentas personales, solemos a veces olvidarnos nuestros usuarios y nuestras contraseñas. ¿Pero qué pasa si tú tienes una pequeña base de datos, ¿no? Pero esta base de datos, por contener información sensible como son usuarios, contraseñas, tienen que contar un método de seguridad, ¿no? Tienen que estar encriptados. Tienes que guardarlo y al momento de guardarlo le generas el tema de su llavecita y entonces tú nada más puedes saber qué hay de contenido en este documento. Siguiente, por favor. Sí. ¿Qué estrategias puedo evitar para perder los documentos importantes? Aquí también les vamos a mencionar, ¿no? Pues definitivamente siempre hay el riesgo de que nosotros podamos extraviar o perder alguna información muy importante o trascendental, como en el ejemplo al inicio de la clase, ¿no? Perder un contrato con otra empresa definitivamente implica un impacto fuerte porque no vas a poder tal vez renegociar o tal vez reclamar si el servicio no está brindado adecuadamente. ¿Qué podemos hacer? Digitaliza los documentos físicos de inmediato. Claro que sí. ¿Qué pasa? Nosotros asistentes administrativos recibimos documentación de todas las áreas. A ver, viene el jefe de display y te trae un documento. Viene el jefe de marketing y te trae un documento. Entre tus actividades y que tú digitalices la documentación se traspapeló un documento. Entonces, la recomendación para que no pueda pasar esto es que tú al momento de la recepción en lo posible o manejes un archivador donde tengas todos los documentos recepcionados del día y antes de irte asignes el horario una digitalización de estos o si no, de lo contrario, inmediatamente, ¿no? Si no tienes mucha carga y tú ves el documento realmente es muy importante el tema de que se pueda perder o no, lo agarras y ahí mismo lo digitalizas y lo guardas de forma correcta en el archivo o en la carpeta que tú le has asignado. Esto es una recomendación muy, muy usual que podemos hacer, ¿no? De inmediato. Indexa documentos para facilitar la búsqueda con las palabras claves. Ya les había explicado, ¿no? A qué se refiere. Tener un inventario de qué documentos estoy teniendo, ¿no? Y con palabras claves específicas de la documentación. Luego, automatiza los flujos de trabajo para tu procesamiento consistente. ¿A qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tú establezcas que vas a hacer la recepción de documentos incluso como asistente administrativo manejamos y se recomienda que podamos manejar tiempos de recepción de documentos. ¿Por qué? Porque como asistentes administrativos tenemos nuestras propias funciones inherentes que el administrador nos va a generar para el día, ¿no? O para la semana o para el mes. Ciertas actividades que tú tienes que cumplir. Imagínate que tú estás en tu área sentadito, ¿no? Estás trabajando y harías la recepción de documentos en todo el día. Estarías concentrado. O sea, si estás concentrado haciendo una actividad, no podrías terminar el informe porque tendrías que recepcionar un documento. Sigues haciendo tu informe y demoras más porque hay otra persona que te está dando un documento. ¿Qué se refiere? ¿No? Una estrategia aquí podría ser que tú establezcas un horario de recepción de documentos. Se hace recepción hasta el mediodía, chicos, por favor, colaboren, que ya de aquí a posterior yo voy a empezar a hacer la digitalización, la organización e incluso hacer otras funciones. Eso sería uno o en todo caso, como les comento, manejar un tema de mantener un archivador donde tú puedas poner ahí los documentos que has recepcionado en el día o también se puede hacer tipo bandejas. No sé si ustedes han visto en las oficinas, manejamos tipo bandejas, documentos recepcionados el día de hoy, los que voy a procesar y los que, por ejemplo, se va a despachar a otras oficinas. Entonces, a eso se refiere el tema de automatizar tus flujos de trabajo. Tú ya haces un hábito de cómo vas a hacer esta recepción para que esto sea más efectivo. Asegura dispositivos y datos con medidas de seguridad, cifrando y con tus copias de seguridad. Lo que les decía, chicos, si yo manejo un documento donde tengo contraseñas, donde tengo usuarios, definitivamente lo tengo que encriptar. No puedo guardarlo sin dejar poner un ente de seguridad en este documento. Luego, también tenemos implemento una solución centralizada para el mencionamiento de documentos. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros trabajamos en línea, puedes trabajar tú con tu administrador en línea, el tema de, te ha pedido los informes de todas las áreas y tú vas cargando en este archivo y ya tu administrador puede ver, puede ver de manera centralizada cómo tú estás llegando a tus objetivos de lo que te han asignado, ¿no? Ya si eran 12 informes de los que tú tenías que subir y cargar al sistema, ya tu administrador está observando en tiempo real cuáles de ellos, ¿no? Ya has avanzado, cómo vas, ¿no? Ya tienes el de marketing, tienes el de logística, tienes el de ventas, este, asistente, Cris, te falta el informe del área de diseño o de arquitectura, ¿no? Tú agarras, dices, sí, he tenido dificultad y entonces la coordinación va a ser más centralizada, ¿no? Porque ya él se va a dar cuenta en qué vas a tener dificultades, por qué no se está subiendo esa documentación y tú vas a poder tal vez recibir un feedback, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado con el jefe? ¿Por qué no ha subido esa información? Y así sucesivamente, ¿no? Y él podría tomar medidas de solución para ciertos problemas, en este caso. ¿Qué ha pasado con el jefe? ¿No está subiendo esa información? Sí, yo como asistente administrativo cumplí como solicitarla, le estoy haciendo seguimiento, pero realmente no me ha pasado la información, entonces el administrador ya te entrará a tallar para ver cómo solucionar, ¿no? ¿Qué ha pasado? De repente algo no tiene claro el jefe o alguna data no está podiendo manejar y ya él le dará el soporte, ¿no? Igual él te dará el soporte a ti para que tú también lo puedas manejar y puedas revisar esta documentación. Siguiente, por favor. Mantenimiento de la confidencialidad de la información, de los, de los, protegiendo los datos sensibles, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿No? Más detallado aquí podemos observar en la PPT, ¿no? para asegurar la seguridad de los documentos digitales, definitivamente, para almacenar los documentos en la nube, esto también, todos los documentos que vamos a almacenar en la nube, también, si son documentos sensibles, tenemos que tener su medida de seguridad. Haz copias de seguridad regulares, lo que ya les comentaba, chicos. Utiliza contraseñas sólidas, o sea, también pasa, pasa en la realidad, en algún momento alguien me ha dado una contraseña y me ha dicho 1-1-1-1-1, o me ha dicho del 1 al 6 es mi contraseña, pero si yo considero que es un documento sensible e importante y lo estoy viendo, definitivamente, esta contraseña tiene que ser consolidada, ¿no? Normalmente, una buena contraseña es que tenga una mayúscula, que tenga una minúscula, que tenga números y también un símbolo. Entonces, yo sé que se complica el hecho de que tú puedas manejar el tema de las contraseñas, pero si es un documento sensible, se tiene que manejar de esta forma. Se tiene que manejar de esta forma, porque si pongo una contraseña que fácilmente puede ser averiguada por alguien o por un externo o incluso por algún compañero que necesita, tal vez, ver una información que no le compete porque está fuera de sus funciones y tú, por ejemplo, en el área de tesorería la información es bien sensible, ¿no? porque manejas el tema del dinero, qué dinero estás depositando, el número de cuentas, de repente tus contraseñas, el token y todas esas cosas, tienes que poner contraseñas que sean robustas, ¿no? robustas. Igual como tú lo manejas en tu celular para que tu pareja de repente no entre, ¿no? No entre y no pueda revisar tu información sensible, personal, de igual forma es con los documentos, ¿no? Mucho más mayor porque el tema del impacto que pueda tener el hecho y que esta documentación caiga en manos, que caiga en manos, por ejemplo, de la competencia, definitivamente no se puede, ¿no? No se puede, no podemos arriesgar a esto. Luego también tenemos emplea el cifrado de datos, lo que les decía, ¿no? Cifra tus datos, habilita la autentificación de dos factores, o sea, hay documentos donde tú puedes hacer, hay programas donde tú puedes autentificar dos veces, no solo te pide el DNI, también te pide el número de celular, por ejemplo, ustedes cuando han revisado, han entrado a su correo y han olvidado su contraseña, te pide dos maneras, te pide varias maneras de poder verificar que es tu correo, ¿verdad? De esa misma forma, se puede, se puede hacer eso con tus documentos. Luego también te dice, instala un software antivirus actualizado, claro que sí, es muy importante, a veces no, las empresas o organizaciones no son muy conscientes de ellos, pero normalmente las grandes empresas sí, ¿no? Ya contratan un paquete completo de este antivirus con su tema de que cuándo va a caducar y antes de que caduque ya están renovándolo, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente si no tienes un buen antivirus, cualquier mala acción que puedas realizar en la red porque ustedes han visto, ingresa a una página web, si esta página web te genera una ventanita emergente y esta ventana emergente te dice, brindame los datos de la tarjeta que manejas para tu caja chica, por ejemplo, ¿no? Ya es muy específico un caso extremo, tú lo haces y ¡fum! Ya te robó la información. Ya otra persona, ¿no? Sabemos que el delito del robo en las redes también es muy, es tapas, también es muy, es muy usual. Entonces, para eso te dicen, ¿no? Instale un software de antivirus actualizado. Tú como asistente administrativo, verifica, ¿no? Verifica que tu PC, tu laptop, el material que tú tengas, el equipo que tú tengas, tenga un antivirus. Y también, porque aparte de eso, puedes perder la información, ¿no? El antivirus se apodera del PC o de tu equipo y definitivamente la información que estés manejando se pueda perder. Gestiona cuidadosamente los permisos y los accesos. Eso también, chicos, muy importante. A veces, nosotros como asistentes administrativos, brindamos accesos innecesarios a ciertas personas, ¿no? ¿Y qué puede pasar? Esta persona puede ser que tuvo un mal manejo del archivo y borró alguna data. Entonces, nosotros hay que ser bien cuidadosos, recelosos con la información que manejamos, ¿no? Siempre tener mucho cuidado y dar el acceso a las personas implicadas en el tema, ¿no? En el documento. Es un documento referido a recursos humanos, definitivamente va a tener acceso el área de recursos humanos y el administrador para que lo pueda ver, ¿no? No tendría sentido si yo le pongo el acceso al jefe de logística. Uno, el tema no es de su interés, el documento no implica nada para su área, no tiene ningún impacto, pero sí yo me puedo poner en riesgo de poder perder la data porque puede haber un mal manejo de un archivo de un documento y lo puedo perder, ahora también se manejan carpetas compartidas. Entonces, estos accesos tienen que ser bien delimitados, ¿no? ¿Qué personas en sí están involucradas para que puedan tener acceso a esta carpeta, ¿no? Porque si les comento doy mal el acceso, puedo perder la información. Luego también me dice, revisa tu sistema habitualmente en búsqueda de irregularidades. Claro que sí, si tú detectas por ahí que alguien hay fuga de información, hay cosas que tú has manejado sensible y confidencialmente con tu administrador, pero escuchas por ahí algún comentario referido a eso, ponte a revisar de repente si ha habido alguien que ha abierto el documento último sin los permisos adecuados, ¿no? Y de repente remotamente ha logrado ingresar a tu computadora. entonces hay que tener bastante cuidado, atentos, ¿no? Hay que estar atentos a toda la documentación que nosotros manejamos. Siguiente, por favor. ¿Cómo tener una ciberseguridad? ¿A qué se refiere? ¿No? ¿Cómo aseguramos nuestros documentos? ¿No? Nos dice, una de ellas es la auditoría. Normalmente, chicos, en estos procesos de las tecnologías de la información hay un área específica que hace una auditoría en el sistema, ¿no? ¿Quién ha entrado? ¿Quién ha salido de la documentación? ¿Qué páginas has visitado? Entonces, todo esto puede hacerlo un tema de una auditoría, ¿no? Ahí tú te das cuenta de cuán seguro o no es el manejo de tu documentación. Luego, también tenemos formar los equipos de seguridad y crear un protocolo, ¿no? El protocolo se refiere a cómo estamos gestionando la documentación en la empresa, ¿no? ¿Cómo estás haciendo la autentificación de los documentos? ¿Quiénes están teniendo ingreso? ¿Cómo están ingresando los documentos? ¿Cómo están saliendo los documentos también de la organización? Las compañías pueden invertir en la formación sobre aspectos de seguridad también. También hay cursos, ¿no? Hay cursos, talleres que las empresas brindan colaboradores en cuanto a cómo manejar la seguridad de la documentación. Entonces, eso también es muy importante. Es por eso que ahora también las empresas se preocupan bastante por esto. También tener un sistema de protocolo, ¿no? Para prevenir los ataques. ¿Qué se refiere? Que los programas que puedan manejar una compañía o organización, por ejemplo, una data que genere como las ventas del mes, tienen que estar protegidas, ¿no? ¿Cómo protegen ahí mediante esta seguridad? Por ejemplo, no hay una opción a que tú puedas descargar esa información, solo lo puedas ver, ¿no? Entonces, ya desde su origen de este programa o este documento, solamente te dan la opción de poder visualizarlo, más no descargarlo o copiarlo. No puedes evitar ese documento, ¿no? Solo visualizarlo. Es una forma que puede, puede, desde su origen, puede estar habilitada por la empresa o la organización. También tenemos los hackers, los hackers éticos. ¿A qué se refieren los hackers éticos? No necesariamente, chicos, puede ser por un ataque netamente virtual. Ustedes saben que no todo profesional puede ser ético manejando la información. Y como la información que tú, como asistente administrativo, manejas es muy confidencial y sensible, definitivamente, la información tiene que estar muy bien resguardada por ti, ¿no? Pero no puede pasar de que un compañero tuyo o una persona muy interesada en saber la información que tú manejas en tu PC, lo pueda, lo pueda revisar e incluso lo pueda copiar, descargar y hacer llegar. Por ejemplo, el tema de esto de las ventas, no sé por ahí si ustedes han escuchado, cuando dos empresas están compitiendo, normalmente una de las empresas busca la información de las ventas del mes pasado, por ejemplo, de la otra empresa, ¿no? Para hacer una comparación y no hay forma de que gerencia o el asistente administrativo consiga esta información, pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Consiguen a una persona que esté trabajando en la otra empresa que es tu competencia y generan que esta, y hacen un acuerdo incluso económico con estas personas para que estas personas les faciliten esa información? O sea, hay que tener bastante cuidado con esto, chicos. Nosotros, como asistentes administrativos, muy éticos al momento de manejar la información porque puede pasar que el gerente de la otra empresa se te acerque, tú eres el administrador, si tú eres el asistente administrativo, sí, yo soy el asistente administrativo. Oye, te comento, ¿qué pasaría si tú me puedes facilitar esta información? No. Tú has firmado un contrato y sabes los principios que debe manejar un asistente administrativo del tema de cuidar la información sensible. Entonces, chicos, hay que tener bastante cuidado porque incluso, ya, tú dijiste, no, nadie se va a dar cuenta que yo he hecho esa fuga de información, como se le dice, ¿no? Pero en algún momento se detecta el responsable. Y más si es digital porque va a haber un tema de quién descargó, quién manejó esa información, qué usuario entraron al sistema y la auditoría hace eso, ¿no? Cuando hay este tema de fuga de información, los jefes o los gerentes o los administradores detectan que hay una fuga de información porque qué raro, ¿no? Que yo implementé esta estrategia de proponer mis precios de tales productos en esta campaña, inmediatamente la otra empresa lo hizo, ¿no? Pero lo hizo similar o igual tal vez. Entonces, lo que les comentaba en la PPT anterior, ustedes tienen que estar atentos a todos los movimientos que pueda haber en el tema de su resguardo de sus archivos, su documentación, bien ordenado, bien organizado. Si en algún momento te falta algún documento, tú saber a quién se ha prestado, dónde está ubicado, qué ha pasado, ¿no? Porque si de no ser así, si tú no tienes ordenado tu documentación, va a pasar que puede ser que sí, te falta un archivador y tú no te diste cuenta, ¿no? No te diste cuenta y ahí hubo la fuga de información. Y también tomemos en cuenta que esto también es sancionable, ¿no? Porque si a ti te han hecho firmar un acuerdo de confidencialidad al momento de ingresar, normalmente a los colaboradores también se les hace firmar un acuerdo de confidencialidad de la información y llegan a comprobar mediante una auditoría que tú has sido responsable de haber tenido un mal manejo de esta información, te sancionan, es sancionable, la empresa puede abrirte un proceso por esto. Entonces, chicos, hay que tener bastante cuidado con el tema del resguardo de la información. Y por último tenemos las tendencias, ¿no? ¿Qué tendencias están, que están, que están optando las empresas, ¿no? Normalmente ahora ya como el tema del COVID, ¿no? Ha hecho que nosotros evolucionemos definitivamente con el uso de las tecnologías y que, y están contratando una persona en específica que cuide y resguarde el tema de la información, ¿no? Como les decía, una persona específica que se encargue de las auditorías en las empresas y puedan detectar cualquier movimiento fuera de lo común, fuera de lo normal, ¿no? En el tema de la información manejada en la empresa. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué estamos tratando este tema el día de hoy? ¿Por qué? Porque queremos garantizar que el personal puede encontrar inmediatamente los documentos en tiempo real y de manera rápida, proteger la seguridad y la confidencialidad de los con derechos de acceso, el cifrado y las garantías que puedan tener esta documentación. También sustituir las tareas manuales repetitivas por flujos de trabajos automatizados, ¿no? Con la digitalización se da esto. Siguiente, por favor. Ejecutar el intercambio documental producido por la coordinación de actividades empresariales de manera eficiente y lo más rápido posible, ¿no? Cuando un área te haga solicitud de alguna información, si ya está digitalizado, es más fácil ubicarlo, más fácil enviarlo y que la otra área lo pueda revisar. Tener centralizada y controlada toda la información en la nube, ¿no? Toda la información, claro que sí, definitivamente, si lo hemos subido en un OneDrive y vamos a tener ese soporte, ¿no? Ese soporte de que cualquier persona lo pueda revisar, claro, con los debidos accesos, también para cumplir los requisitos legales, ¿no? Como les comentaba, o sea, Zuna Fil, Ministerio de Trabajo, los entes reguladores de las organizaciones demandan cierto tipo de documentos y estos tienen que estar, pues, actualizados y al día. Entonces, tú cumples legalmente con la documentación si la tienes ordenada y bien gestionada, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, chicos, eso sería la clase hasta el día de hoy. Felicitarlos por seguir en nuestro curso y bueno, ya nos espera una última sesión para que ustedes puedan certificarse con éxito, chicos.